Señor Sánchez, no se haga trapas a solitario ni malgaste la paciencia de los impuestos de los españoles en burda propaganda. No salimos más fuertes con 30.000 muertos que sepamos, 50.000 sanitarios infectados, un millón de familias que no cobran el ERTE, tres millones más y las colas del hambre. Y con las instituciones sometidas, el CNI, el CIS, Televisión Española, la Abogacía, la Fiscalía y ahora el coronel Perde de los Cobos y la dimisión del DAO. Le exigimos responsabilidades por sabotear la independencia judicial y la investigación de presuntos delitos del 8M donde pusieron en riesgo miles de vidas. ¡Qué penosa metamorfosis del faisán al pato cojo! Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil y todavía pretenden taparlo con un aumento salarial aprobado por el PP y negado por usted durante dos años. Pero llegaremos hasta el final y no conseguirán amordazar al pueblo español ni en los medios, ni en las redes, ni en la calle, ni en los tribunales. Señor Sánchez, el que sobra en esta farsa ya convertida en tragedia no es un coronel. El que sobra es su ministro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!